Noticias San Diego con Claudia Yauzaz. Y fue la noche del martes. Ambos y dos sujetos más estaban en un departamento en Palmilla Drive, cerca de la Joya Colony Drive, cuando residentes escucharon los gritos de auxilio de la víctima. Y la madrugada del jueves, siete gasolineras fueron asaltadas y sospechan por el mismo sujeto. Y en un lapso de tres horas, los asaltos se iniciaron a partir de la medianoche y en video de vigilancia de una gasolinera en Creny Mesa fue captado el ladrón con una camiseta blanca. Y nos esperan varios días lluviosos y hoy inicia la primer tormenta que traerá poca lluvia hasta la mañana del jueves. Y la mañana del viernes, bueno, se espera que llegue la segunda tormenta, la cual será mucho más fuerte y continuará hasta el sábado con lluvias aisladas pero fuertes chubascos. Más datos en AztecaSD.com o nuestra página de Facebook Azteca San Diego.